bueno vamos a ver lo primero tengo un flemón increíble pero esto no va por el flemón más salido y alguna cosa tengo ahí esperemos que no sea grave señores de youtube por favor si pueden acabar de procesar el vídeo que lleva pues todo el día son ya las 9 de la noche y 34 minutos en barcelona españa yo soy de barcelona españa y yo este vídeo directo stream lo acabé pues hace como más de 12 horas no sé algo ha sido 12 horas y está sin procesar tiene acabar de procesar se me va a juntar con que quiero hacer otro stream y está sin procesar por lo tanto hay un montón de suscriptores o cualquier otra persona nueva que pueda llegar al canal y no están viendo que los que han recibido aviso obviamente no están viendo en el canal que hay un vídeo nuevo para que puedan ir darle algunas vistas incluso algunos likes lo que tenga que ser comentarios etcétera si por favor pueden hacerlo de acabarlo de procesar o si este vídeo sirve para que se reactive algo que acabe de procesar pues para eso lo estoy haciendo porque no creo que vayan a verlo esto ustedes saben lo que pasa para todos que llevo un rato intentando chatear con mi partner ya que soy del equipo de partners de youtube youtube es mi partner y me dice que el chat en estos momentos no está disponible llevo ya dos horas esperando para poderlo realizar y me ha resultado imposible y como lo que yo quiero es que simplemente se acabe de procesar como perdón como ya un miembro de youtube mediante el chat en su momento en un vídeo pasó y lo acabo de procesar él pues a ver si es posible pero como no puedo chatear y un correo electrónico no ha servido nada porque lo miran a cabo de 24 horas oa saber si mañana y tal pues mando este vídeo para ver si yo mismo activo algo para que éste si llegue se procese porque va a ser cortito y de esa manera al igual reactiva que el otro oye que tienes otro hay un montón de horas y no está procesado espero que sea así y como pueden ver estoy muy pillado bastante pillado pillado un buen constipado y un flemón que no sé por qué pero tengo aquí que es terrible no puedo ni sonreír me duele todo el pómulo hinchao que está todo se junta gracias hasta luego gracias por el apoyo